Dos presuntos portadores de droga sintética fueron localizados y detenidos por personal operativo de la Secretaría de Seguridad del Estado, que remitió a ambos ante el agente ministerial para que sean investigados. El primero de los detenidos es Antonio Giovanni N., de 24 años, capturado en la colonia Lomas de Polanco. Le encontraron entre sus pertenencias seis envoltorios plásticos con cristal. El segundo detenido es José de Jesús N., de 25 años, a quien le aseguraron tres envoltorios con droga en la colonia Morelos de Guadalajara. Gracias por ver el video.